Hola a todas y a todos las personas que nos siguen a través del canal de YouTube de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sean todas y todos muy bienvenidos a esta nueva entrega, esta entrevista que tenemos el día de hoy con uno de los politólogos italianos más importantes, referentes en la ciencia política italiana internacional. Nos da un enorme placer contar con la participación del profesor Gianfranco Pascuino, a quien le voy a pedir al profesor Fernando Barrientos tenga a bien hacer un preámbulo de presentación de nuestro entrevistado del día de hoy, de nuestro protagonista. Adelante, Fernando. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes o buen día para todas las personas que nos siguen en este proyecto de protagonistas de la ciencia política. Bueno, como ya dijo Juan Mario, pues es un honor tener con nosotros ahora al profesor Gianfranco Pascuino, quien tiene un extenso, una extensa hoja de vida. Es como sabemos, es uno de los politólogos más conocidos y leídos, que es mucho más importante y seguidos, mucho más importante en América Latina y en otros países, por supuesto. Y bueno, el profesor Pascuino es de origen de Turín, él obtuvo la licenciatura en ciencia política con Norberto Bobbio y se especializó en política comparada con Giovanni Sartori. De hecho, una de sus últimas publicaciones que se tradujo al español en Argentina hace unos meses y ya se ha difundido, es un libro precisamente sobre la vida y obra de Norberto Bobbio y Giovanni Sartori. El profesor Pascuino fue profesor y es profesor de ciencia política en la Universidad de Boloña, es nombrado profesor emérito por la misma universidad en 2014 y ha enseñado también durante varios años, algunos años, en los años 70, en la Facultad de Ciencias Políticas de Florencia y también en la Escuela de Altos Estudios Internacionales en Washington, D.C. y en la Universidad de Harvard, en la Universidad de California. Fue profesor fellow en la Universidad de Oxford y en otras instituciones, entre ellas precisamente en la Universidad, en el SAIS Europe en Boloña. El profesor Pascuino es, entre otros, fundador de la revista italiana de ciencia política, donde fue editor en jefe por varios años y codirector del 2000 al 2003, también fue director de la revista El Molino. Tiene muchos libros, antes de entrar a sus libros brevemente, pues el profesor Pascuino fue senador de la sinistra independiente del 83 al 92 y por los progresistas del 94 al 96. El profesor Pascuino intervino en el diseño de algunas leyes parlamentarias sobre cuestiones electorales, este, el parlamento, la abolición de los senadores habita, entre otras leyes, ¿no? Y una de sus últimas actividades, como en la vida política, pues fue candidato al municipio de Boloña, la ciudad en la que ha residido por muchos años, y si bien no obtuvo el éxito en esta ocasión, tiene un libro muy interesante que se llama Cuasi Síndaco, Política y Sociedad en Boloña, que se puede descargar en su página de internet. El profesor Pascuino tiene muchos reconocimientos, entre ellos, pues tiene doctorados honoris causa por la Universidad de Buenos Aires, de La Plata, de Córdoba, la Universidad de La Plata, la Universidad de Córdoba de Argentina, es socio de la Academia de Linchei, es, digamos, una de las organizaciones de italianas que, en la cual está la élite intelectual y académica de Italia, y etcétera. El profesor Pascuino tiene, como decía yo, un currículum muy extenso, pero quiero decir, sobre todo para las personas más jóvenes que nos ven, nos escuchan, que el profesor Pascuino es uno de los editores de un diccionario muy famoso en lengua española, que es el Diccionario de Ciencia Política, que precisamente coordinó con el profesor Norberto Bobbio y Nicola Mateucci, y además uno de sus últimos libros que han sido publicados en español y que ha sido muy leído es el nuevo curso de Ciencia Política. No solamente estos textos, el profesor Pascuino tiene muchísimos otros textos, La Democracia Exigente, Sobre la Oposición y otros textos más, pero sobre todo para las personas que apenas se adentran en la Ciencia Política, el profesor Pascuino es un referente muy importante. Entonces, nuevamente, perdón que me haya extendido en su presentación, profesor, pero era necesario hacerlo, y le agradecemos de nuevo su presencia, y le deseo la palabra ahora sí a Juan Mario para que inicie esta entrevista. ¿Puedo añadir y corregir una cosa? Por supuesto, sí, sí. Porque tengo un doctorado de la Universidad del Estado de Hidalgo. Ah, sí, sí. Un doctor Pachuca, que me parece importante. Es que el diccionario no es de ciencia política, sino solo de política. Muy bien, así es. Ok, claro, gracias, Fernando. Juan Mario, por favor. Bueno, pues, con el placer de contar con la participación del profesor Pascuino, vamos a empezar esta entrevista que se divide en tres tiempos, hablando un poco sobre la historia de vida, los orígenes del profesor Pascuino, y en ese sentido preguntarle, profesor, si nos puede contar en dónde nació y cómo describiría el contexto político en el que creció. Yo nací en un pueblo cerca de Torino, de Turín, porque existía una guerra y mi madre fue en el pueblo. No conozco el pueblo, muy simplemente, porque nunca fue otra vez en la pequeña ciudad cerca de Torino. El contexto en Torino, cuando yo estudié al liceo clásico y a la universidad, estaba un contexto industrial, un contexto, mi contexto, bastante progresista, un contexto con mucha importancia a la cultura, a la cultura política, a la capacidad de interpretar los acontecimientos políticos, con muchos intelectuales, en muchos intelectuales comunistas también. Un debate público importante. Eso fue el contexto que evidentemente es importante por mi formación cultural e intelectual. Muy bien, muy bien, profesor. En ese sentido también quisiéramos indagar un poco y preguntarle por su socialización política. En su casa se hablaba mucho de política, o dónde nace ese interés por la política y posteriormente para iniciar estudios en esta disciplina. No, en mi casa no se hablaba de política, pero tenía algunos amigos y tenía algunos profesores al liceo clásico de Turín que hablaban de, no de política, pero de cultura política, de historia política, de, ¿cómo puedo decir?, de lo que ocurría en Torino, en Italia, en el mundo. Y el liceo no estaba muy politicizado, pero tenía debates, tenía interés en invitar hombres y mujeres que hablaban de política. Entonces la socialización fue un elemento importante, pero no central y no de mi familia. El profesor de historia y filosofía al liceo ha sido muy importante, porque fue un antifascista, un antifascista anticlerical también, con muchos conocimientos de los filósofos clásicos y de los filósofos modernos también. Entonces un hombre que influye mucho sobre mi formación política y cultural. Perdón, no escuchaba, es que creo que tuvo problemas mi colega Juan Mario. Pero en ese mismo sentido, ¿cuándo decide usted estudiar ciencia política? ¿Era su primera opción o habría otra opción para estudiar? La primera opción de mi madre estaba en ingeniería, pero yo no soy muy competente en matemática. Entonces mi opción primera fue historia y filosofía. Y después decidimos que la, ¿cómo puedo decir?, el futuro profesional de los que estudian historia y filosofía no es muy, ¿cómo puedo decir?, no es muy, ¿cómo puedo decir?, muy interesante. Entonces decidimos que ciencias políticas, que a Torino fue una facultad, una carrera muy importante, estaba algo que yo podía estudiar. Entonces fue ciencias políticas. Mi madre fue bastante contenta. Pero hay un elemento interesante, que mi hijo es doctor en ingeniería política, entonces un ingeniero. Y mi madre sería muy contenta de saber que mi hijo es un ingeniero. Él sí siguió los deseos de su madre, de su abuela. Exactamente. Muy bien. ¿Y cómo describiría su proceso formativo dentro de la ciencia política? Es decir, ¿cómo fue este ingreso a la carrera de ciencia política? El ingreso es bastante complicado porque yo he estudiado en Washington, a la Escuela de Altos Estudios Internacionales. Primero en Boloña, el primer año de los estudios del máster en Relaciones Internacionales, y después en Washington. Y en Washington yo he encontrado la ciencia política. Ciencia política de los años en los cuales la ciencia política crecía mucho. Los años de la política comparada, los años del desarrollo político, de los estudios de muchos elementos importantes de ciencia política. Entonces mi encuentro fue con la ciencia política americana. Y después yo regresé a Boloña, regresé a Torino, pero tenía un curso a Florencia, un curso con becas a Florencia, de Sartori. Fue dos años a Florencia. Entonces de Washington a Florencia, yo decía, Florencia fue determinante por mi futuro como cientista político. Muy bien, profesor. Y nos podría decir cuáles fueron las motivaciones que tuvo usted para decidir cultivar las líneas de investigación por las que ha sido reconocido? Bueno, primero, tengo algunas dudas sobre mi reconocimiento como alguien que ha estudiado cosas importantes, una línea de estudio. El desarrollo político fue muy importante, porque el desarrollo político contiene muchos elementos científicos y políticos también que me parecen interesantes. Es el estudio de cómo se construyen los estados y las naciones, de cómo cambian los estados y las naciones, de cómo los militares juegan un papel en política, de cómo se pueden traducir comportamientos colectivos en movimientos colectivos, de la construcción de la democracia también, en el funcionamiento de la democracia, de las instituciones. Entonces, el desarrollo político abrí muchísimos caminos para estudiar la ciencia política. Creo que he aprendido mucho. Creo que los que escribían de desarrollo político en los años 60, 70 y 80 han contribuido muchísimo a los reconocimientos políticos que yo tengo y a la ciencia política también. Cuando vamos a analizar a los politólogos más importantes, vemos que la mayoría de los politólogos que yo considero muy importantes han estudiado el desarrollo político. Y en el plano personal, viendo en retrospectiva su obra, ¿cuáles considera que son los trabajos o las obras que más lo han dejado satisfecho? El trabajo sobre la oposición que Fernando ha citado me parece muy interesante. Me parece muy original también. Creo que he contribuido a los conocimientos de los funcionamientos de los sistemas políticos con un pequeño libro publicado solamente en castellano, es decir, los poderes de los jefes de gobierno. Creo que el diccionario de política tiene algunos artículos que yo he escrito que me parecen buenos, pero creo también que el nuevo curso de ciencia política no es un manual, es un manual y más, es decir, tiene interpretaciones de fenómenos políticos, de actores políticos, de instituciones que me parecen bastante interesantes y que no se puede buscar fácilmente en otros manuales. Creo que, por ejemplo, el capítulo sobre los sistemas electorales es un capítulo muy inteligente. El capítulo sobre los partidos también me parece interesante. Hay algo que yo considero muy bueno, yo diría así. Muy interesante lo que nos cuenta. Yo creo que nos permite tener una mirada muy completa de esos orígenes de usted en la disciplina y justamente en esta segunda sección que llevará adelante Fernando, pues queremos que nos hable un poco sobre las valoraciones que hace de la ciencia política actual. Así que, Fernando, adelante. Sí, me voy a permitir hacer una pregunta previa. A final de cuentas tenemos tiempo, creo. Usted ha señalado en otras ocasiones, y de hecho sus últimas publicaciones tienen que ver con eso, de que los profesores Norberto Bobbio y Giovanni Sartori, pues fueron sus mentores, ¿no? Evidentemente, de una manera resumida, ¿por qué considera usted, en qué manera, perdón, o de qué manera ellos influyeron en su formación? ¿Por qué no podemos hacer buena ciencia política si no conocemos los clásicos, si no conocemos algunos de los clásicos? Por ejemplo, es necesario conocer Hobbes, y Bobbio fue un gran experto de Hobbes. Es necesario conocer Max Weber, y Bobbio conocía a Max Weber bastante bien. Es necesario conocer Maquiavelo, naturalmente. Entonces, los aportes de Bobbio a mi cultura política han sido importantes desde el punto de vista de los clásicos. Pero no solamente eso. Desde el punto de vista de la claridad conceptual, tenemos que utilizar conceptos claros, bien definidos, que no pueden ser, ¿cómo puedo decir? Así no sé la palabra, stretching en inglés. Entonces, Bobbio, y tenemos que escribir de una manera clara, de una manera que puede ser aprendida fácilmente. Bobbio tiene otro elemento que me parece muy importante, fue un intelectual público. Es decir, no estudiamos solamente porque no gusta estudiar, estudiamos porque queremos cambiar la política. Pero queremos cambiar la política con los políticos, si es posible, contra los políticos cuando es necesario. El intelectual público habla a la opinión pública, y no solamente a los políticos, y nos sirve a los políticos. Sartori también fue un intelectual público, un gran intelectual público, pero Bobbio tenía un mayor prestigio en Italia. Sartori fue muy crítico, en algunos casos, exactamente crítico de algunos políticos. Entonces, producía enfrentamientos. Sartori es muy importante no solamente porque es claro en la definición de los conceptos, sino porque es un verdadero cientista político. Intenta formular teorías políticas. Teorías políticas que Sartori define teorías probabilísticas. Y creo que la tarea de la ciencia política es formular teorías probabilísticas. Muy bien. Y en ese mismo sentido, digamos, una pregunta difícil, pero que la hemos hecho a quienes nos han acompañado. Si usted tuviera que elegir a cinco autores de la ciencia política necesarios y fundamentales, ¿a quiénes elegiría? De la ciencia política. He editado dos libros sobre los que llamo los maestros de la ciencia política. Tengo muchos maestros entonces en los dos libros, pero los cinco son en orden alfabético. Huntington. Huntington es verdaderamente importante. Mismo cuando yo no comparto lo que dice Huntington, es importante. Lince. Juan Lince fue un hombre, un hombre, como puedo decir, muy amable, un estudioso muy importante. Lipset, Martin Lipset, me parece, tres. Entonces, bueno, tres. Y contra las opiniones de muchos, el cuarto es Hans Morgenthal, porque Hans Morgenthal es el fundador de la disciplina de las relaciones internacionales y fue un intelectual público verdaderamente importante. Yo tuve la suerte de escuchar a Morgenthal hablar contra la guerra en Vietnam, hablar desde el punto de vista del interés nacional. Fue una conferencia memorable. El quinto es Giovanni Sartori. El quinto es Giovanni Sartori, pero el orden es alfabético. ¿Cuál es el mejor cientista político? Yo diría Maquiavelo. No, sí, sabemos que es una pregunta compleja, pero a mí lo que personal me gustó que haya mencionado a Hans Morgenthal, porque efectivamente considero que es uno de los autores que, quienes estudiamos ciencia política, deberíamos leer un poco más, ¿no? Y ya en el siglo XXI, ¿usted cuál consideraría que han sido las grandes obras, digamos, que ha dado este siglo hasta ahora? Digamos, desde el 2000 hasta ahora. Es otra pregunta difícil, pero tenemos, ¿no? Sí. He leído dos libros americanos verdaderamente importantes. El primero es Bowling Alone, libro de Patnam, el capital social. Patnam ha escrito libros muy interesantes, pero Bowling Alone es probablemente el mejor de los libros sobre el capital social. El otro es más difícil, pero es importante por algunas buenas razones. Es un libro de Sidney Verba y sus colaboradores. El título es The Unheavenly Chorus, el coro de los ángeles, pero no en el Eden, no en el paradiso. Es un libro sobre la política americana, pero con una mirada comparada. Cómo el dinero puede condicionar la política. Cómo las asociaciones, los grupos producen igualdades y desigualdades. Cómo debemos reaccionar, cómo debemos informar a los ciudadanos, cómo debemos reestructurar la política en los Estados Unidos y en algunos otros países. Es un libro muy importante. Sidney Verba es un cientista político muy importante. Un pesquisador, puedo decir pesquisador empírico, de gran importancia y un hombre extremadamente amable. Ahora, una pregunta que en lo personal, pero usted también lo ha hablado mucho más al respecto y conoce mejores, recordará, solamente recordar dos cuestiones. Hace algunos años, Gabriel Almond hablaba de que la ciencia política era una disciplina dividida. Luego, unos años después, se hizo famoso un artículo del profesor, precisamente Giovanni Sartori, respecto del curso, la trayectoria que estaba siguiendo la ciencia política dominante, la ciencia política estadounidense, y el profesor Sartori fue muy crítico. Después de esto, apareció después el movimiento perestroika en Estados Unidos, y han habido algunos diagnósticos sobre la ciencia política. ¿Cuál es el diagnóstico del estado actual de la ciencia política del profesor Gianfranco Pascuino? La ciencia política en el mundo, la ciencia política en el mundo es una disciplina muy importante. Hay politólogos importantes en muchos países, en México también, en Argentina, O'Donnell fue muy importante, pero la sociedad argentina de los estudiosos de política tiene muchos autores, muchos profesores que son importantes. En Chile hay importantes profesores, como Manuel Antonio Garretón, por ejemplo. En Europa, en Alemania, hay interesantes estudiosos. La Francia es más, como puedo decir, más interesada en la historia política que en la ciencia política, pero Alcántara es un excelente estudioso en España. Entonces, la ciencia política en el mundo tiene buena salud, yo diría así. La ciencia política en los Estados Unidos es una disciplina muy compleja, es una disciplina muy pluralista. Yo no hablaría de mesas separadas, yo hablaría de fragmentación de la ciencia política americana. Es una fragmentación que no es verdaderamente buena, es una fragmentación conflictual. Pero hay cientistas políticos importantes, como Park Nam, algunas, como, por ejemplo, Peitman, sobre la democracia, Bárbara Guedes ha escrito artículos importantes sobre autoritarismo también. hay algunos que me parecen verdaderamente interesantes. Pero, en general, la ciencia política americana es fragmentada y tiene, ¿cómo puedo decir?, una inclinación a ser demasiado matemática. Lo que no me parece bueno es cuando leo artículos que dicen al fin del artículo las hipótesis han sido comprobadas. No, si las hipótesis han sido comprobadas no hemos aprendido nada. Los artículos mejores son cuando las hipótesis no han sido comprobadas. Entonces, debemos estudiar más, pesquisar más, debemos profundizar los elementos que intentamos explicar. En este mismo sentido, ¿cómo vislumbra usted hacia dónde debería dirigirse la ciencia política? Es decir, ¿cuáles son los retos que tiene la ciencia política contemporánea? Debemos estudiar fundamentalmente dos fenómenos y uno más. Debemos estudiar cómo los autoritarismos, los límenes autoritarios nacen y se afirman y se mantienen en el poder. No sabemos bastante sobre los autoritarismos. Debemos estudiar, por ejemplo, el sistema totalitario, el régimen totalitario de China. El otro, debemos profundizar el análisis de las democracias. No creo que sea correcto decir que las democracias mueren. Un libro de los americanos ha sido muy famoso, pero no, las democracias no mueren y no mueren como los dos autores escriben. Si queremos saber cómo mueren las democracias, el libro mejor es, por supuesto, el libro de Vince Stephan sobre el colapso de las democracias, The Breakdown of Democratic Regimes, en 1978. Entonces, tenemos un largo espacio de estudio sobre las democracias y cómo profundizar las democracias. Y debemos decir, como decía a voz muy alta, que las democracias son los que los ciudadanos democráticos logran construir. En ese sentido, entonces, ¿usted considera que existe una relación entre ciencia política y democracia? Sí, existe, existe. Yo sé que es muy difícil hacer ciencia política en Rusia, hacer ciencia política en China. He visitado China, Shanghai, y tengo un artículo publicado en la Chinese Political Science Review, pero al fin de la conferencia el profesor Chino explicó cuál es el problema de las democracias occidentales. El problema es que tenemos demasiados partidos. Si reducimos el número de los partidos y mejoramos la democracia, no puede ser así. Entonces, sí, hay dificultades de estudiar la política en algunos regímenes no democráticos. sí. Sí, bueno, lo que nos comenta es muy significativo para el caso latinoamericano porque, por ejemplo, para no hablar del caso de México, sabrá bien usted que, por ejemplo, Venezuela, que era una democracia con muchos problemas, pero al fin y al cabo democracia estable, y que desarrollaban ciencia política desde hace algunos años, la mayoría o casi toda la intelectualidad que se dedicaba a estudiar la política está en el exilio, ¿no? Entonces, esto viene a confirmar lo que nos está diciendo. Es verdad, es verdad. Yo fui invitado a Caracas en 1984 a explicar cuál es el sistema electoral mejor. Pasquino que decía que el sistema electoral mejor es el sistema en el cual los electores pueden tener mucho poder. Y otro cientista político más famoso que Pasquino ayer y hoy también, es decir, Arendt Leipart, a explicar que el sistema electoral mejor es el sistema proporcional con los partidos. Pero los partidos venezolanos nunca fueron bastante fuertes. Si la reforma de Pasquino habría sido introducida probablemente la condición de Venezuela sería diferente. No, no es verdad. Yo no debo decirlo. Muy bien. Bueno, Juan Mario, adelante, por favor. Bueno, después de estas muy interesantes valoraciones que hace el profesor, nos enfilamos hacia la parte final de nuestra entrevista en la que nos gusta preguntar a nuestros invitados por sus aficiones, por las cosas que les gusta hacer, más como en el ámbito privado. y en ese tenor primero preguntarle cuál es su pasatiempo favorito y al mismo tiempo preguntarle si usted es gustoso por algún deporte y si es aficionado de algún equipo. Mi pasatiempo preferido es escuchar música, música sinfónica, Beethoven y Mahler, ir al cinema también, ir a ver los partidos de baloncesto y de fútbol también. Yo soy un hincha del grande Torino, entonces tengo muchos problemas contemporáneos. me gusta también el atletismo, el atletismo me gusta mucho, pero leo mucho, los autores que he leído con grande interés los autores clásicos son Elías Canetti, el libro Autos da Fe y Robert Musil, el hombre sin calidades. El autor contemporáneo creo que va a producir una sorpresa a vosotros es Mario Vargas Llosa. El libro La fiesta del chivo es un libro grandísimo. Sí, sí, lo es, es muy interesante esa obra de Vargas Llosa sin lugar a dudas. Y yo sé que Fernando es también un cinéfilo, alguien que le gusta mucho esta cuestión del cine y yo simplemente introduzco este tema y que Fernando lo desarrolle un poco más, pero ¿cuáles son las películas que más le gustan a usted y en qué medida el cine es importante para la ciencia política? El cine es importante para la ciencia política. Manuel Alcántara ha editado un libro sobre la relación entre cine y política. Yo he escrito un capítulo sobre una de las películas que considero más importante, es decir, una jornada particular. Me gustan las películas que hablan de historia y que explican algo. Entonces, tengo tres películas que considero muy importante, es decir, Casa Blanca, porque hay una crítica del nazismo y hay un análisis del compromiso personal de Anthony Bogart. Casa Blanca es un fin extraordinario. Una jornada particular con un improbable homosexual Marcello Mastroianni y una improbable, como puedo decir, dona de casa, ¿cómo se dice? Casa Linga. Ama de casa, Ama de casa. Ama de casa, Sofia Loren, es un filme extraordinario con toda la música de la visita de Hitler a Roma es extraordinario. Un análisis del fascismo y de la condición de los hombres y de las mujeres durante el fascismo y el tercero que creo debe ser mencionado es Schindler's List porque es un libro, una política, película muy importante sobre la relación entre los regímenes políticos y los judíos. me parece interesante, me parece que describe la situación del tiempo con mucha capacidad de explicar los detalles, de explicar lo que cuenta la vida de los hombres y de las mujeres. profesor, me voy a permitir dar un paso atrás, ya nos decía que le gusta a usted el atletismo, el baloncesto, usted practicó algún deporte de manera profesional, amateur, digamos, cuál fue el deporte favorito que practicó o practica el profesor Gianfranco Pascuín. Practica, no practica nada, no puede practicar nada más, nada más. He jugado al fútbol, al liceo y a la universidad con uno de los hijos de uno de los jugadores del grande torino, Gabetto, y he practicado un poco de atletismo, un poco de esquí también, pero nunca de manera excelente, nunca de manera profesional, pero conozco diferentes deportes, en general los deportes me gustan. Y en este sentido, ya nos dijo que jugaba fútbol, ¿qué posición jugaba? Ajá, no, no, no conozco la traducción española, mezzala sinistra, como Maradona, como Maradona, pero mediocampista, no exactamente como Maradona, ¿cómo se dice en castellano? ¿Medicampista o volante? Mediocampista, pero con inclinación a intentar de hacer gol. Sí, 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 un volante tal cual. Volante ofensivo. Volante. Juan Mario. Sí, bueno, ya nos habló un poco de la música que le gusta, de los autores que lee. para ir cerrando la conversación muy interesante, muy rica en datos y todo, preguntarle si usted tuviera que elegir una ciudad que le trae buenos recuerdos, que le gusta mucho, que le gusta caminar por esa ciudad, ¿cuál sería, profesor? No, no la ciudad, pero algunos lugares. Si debo, si debo, como decir, escoger una ciudad, me gusta mucho Washington, D.C., es una ciudad muy interesante, con mucha cultura y mucha política también, muchas fundaciones políticas, por ejemplo, hay conferencias en la Brookings Institution que me parecen muy importantes. Pero tengo dos lugares que, como decir, lugares de mi vida. El primero es el Golfo del Tigullo en Liguria, donde hay Portofino, Santa Margarita, Rapallo, son los lugares de mi adolescencia. mis vacancias fueron en el Golfo del Tigullo 10 o 12 años enseguida. El otro lugar es, como decir, mucho más importante es Machu Picchu. Yo no sé si Dios existe, pero si existe es el Machu Picchu. Muy bien. Y por último, profesor, para terminar esta conversación, ¿algún dato curioso de la vida del profesor Pascuino que pocos conozcan y que usted quiera compartirnos el día de hoy? ¿De la vida privada? Sí. ¿Profesional? Como usted o ambas. O ambas. Probablemente el dato más curioso es que yo soy curioso, es decir, yo acepto de ser un protagonista de la ciencia política, acepto de tener clase con Zoom, con StreamYard, acepto de visitar lugares en todo el mundo si es posible. por ejemplo, fui invitado a Medellín, fui invitado a algunos lugares de Chile también y voy porque soy curioso. Me gusta hablar con las personas, me gusta escuchar lo que dicen, escuchar lo que hacen. Entonces, creo que sea la curiosidad, curiosidad pero de una manera, como puedo decir, intelectual de una manera cultural. ¿Hay otro? No creo. Por ejemplo, fui a Manchester porque fui invitado a Manchester y acepté inmediatamente porque hay el Manchester United entonces yo fui al partido de fútbol del Manchester United. Fue una experiencia muy interesante porque tenía algunos hinchas que hablaban algo que no era exactamente inglés pero algo que parecía ser inglés. Durante el intervalo pregunté ¿qué lengua es? Somos de Malta, de Malta. ¿Cómo aprendieron que yo era italiano? La primera pregunta fue ¿Ey Berlusconi? Entonces, los hinchas son interesados en la política. Sí, sí. Y permítame una pregunta adicional ya fuera del guión tal vez conociendo su afición y su pasión por el fútbol. La pregunta del millón entre las personas que nos gusta este maravilloso deporte es ¿a quién considera el jugador más grande de la historia de Gianfranco Pascuino? Gracias a algunos amigos del partido radical en Buenos Aires se fue algunas veces a la bombonera a ver los partidos de Boca Juniors Boca Juniors Boca Juniors Racing porque el secretario del partido radical era un hincha de Racing. No, creo he visto jugar Maradona en Boloña creo que Maradona ha sido el más grande jugador de fútbol Maradona creo que sea mejor de Pelé porque Pelé fue un grande individualista Maradona construía el juego Maradona y Careca en Nápoles fueron extraordinarios un verdadero espectáculo Profesor y usted me voy a permitir hacer otra pregunta también fuera del guión pero es importante usted que ha estado en la política italiana y ha conocido varios países o muchos países ¿cuáles son las nos puede contar algunas de las grandes personalidades de la política que ha conocido? He conocido algunos presidentes de la República Italiana conozco personalmente es decir puedo decir tú he conocido Napolitano conozco Matarella puede ser que conozco el futuro presidente de la República Italiana algunos de los potenciales presidentes si lo conozco personalmente Napolitano fue un hombre político muy importante Matarella un poco menos creo he conocido Ingrao la izquierda del Partido Comunista que he conocido algunos parlamentarios ingleses excelente por ejemplo un ministro conservador Portillo un hombre con una dialéctica excepcional un hombre con muchos conocimientos un hombre con como puedo decir un hombre vertical como dicen los españoles he conocido el candidato del Partido Socialdemócrata al ser canciller al ser primer ministro de Alemania Charping muy interesante he conocido el senador el senador americano que Bradley Bill Bradley porque fue un jugador de baloncesto en Italia cuando cuando estaba fellow a Rhodes Scholar a Oxford y jugó con el Cimental Milano que ganó la Copa de los Campeones de Europa la final fue en Boloña hay lo que quiero creo que sea importante decir que en política hay hombres y mujeres con con como puedo decir con mucho compromiso para cambiar y mejorar la política y creo que la crítica antipolítica cuando es crítica antipolíticos es es un error es algo que produce consecuencias negativas debemos considerar que la política es una una actividad muy complicada y que requiere tiempo paciencia pasión pasión en algunos casos pasión Juan Mario pues un gusto haber charlado con usted han sido unos minutos este de verdadero lujo para para nosotros y sin duda para las personas que vayan a seguir esta entrevista en la que hablamos pues de muchas cosas que nos gustan como como cientistas políticos así que pues agradecerle muchísimo profesor Pascuino y darle la palabra Fernando para que cierre esta charla tan interesante no bueno lo mismo que Juan Mario agradecerle profesor Pascuino y bueno estamos seguros que lo vamos a seguir en sus obras y en su presencia yo veo que tiene mucha presencia usted es un intelectual público en Italia afortunadamente y para cerrar simplemente algo que nos quiera comentar que no que le gustaría a usted agregar a esta entrevista en la cual pues nos hemos adentrado un poco en la vida personal y profesional del profesor Pascuino que no es fácil como puedo decir separar completamente la vida profesional de la vida personal y que no debemos separar las dos vidas las dos vidas como producen energías en la vida una buena vida profesional produce una buena vida personal y una buena vida personal puede producir una buena vida profesional y creo que la ciencia política que ha sido mi vida prácticamente ha aportado algo significativo a lo que he hecho y a lo que soy hoy entonces no tengo ningún problema con mi pasado he vivido una buena vida con suerte con suerte he visitado países tengo amigos en diferentes países una vez yo fui a Guanajuato que algunos días una experiencia memorable fue en otros lugares en México México es un un estado una república muy importante entonces sí la ciencia política puede ¿cómo se puede decir reemplir reemplir una vida sí complementar llenar llenar puede llenar una vida sí gracias su amario gracias fernando chau chau ¡Gracias!